¿Qué tal amigos? Les saluda aquí de nuevo Hiyushi de Hiyushi Corp y esta vez les traigo otro nuevo videito, ya lo saben, como siempre, fresquecito, sin antes recordarles que se suscriban dándole click al botón rojo que está aquí abajito, que le den like a todos los videos y que los compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales ya que esto me ha ayudado muchísimo para que yo les siga traiendo más videos muy muy buenos como a ustedes les guste, ¿ok? Y bueno pues, esta vez ya les traigo un nuevo videito después de, de verdad, pues ya bastantes días de ausencia, de verdad, muchas, muchas disculpas, de verdad, pero pues como ustedes saben, pues tomé ahí varias cosas, tomé vacaciones, tomé, este, ahí estuve un poquito, este, me hicieron una pequeña cirugía dental y tuve algunas cosillas así que no pude subir, pero ya les traigo nuevas cosas, nuevas noticias, nuevos videos muy muy buenos como a ustedes les guste. Y bueno pues, vamos a iniciar, como podrán darse cuenta ya están pasando los saludos del video del día de hoy, muchas, muchas gracias por su apoyo, de verdad, muchas gracias y saludos a donde quiera que me vean. Si no han salido sus saludos, de verdad, si ustedes los pusieron en los comentarios, están guardados ahí, todos los voy, guarde y guarde y guarde, eso no hay problema, pero pues saldrán en un próximo video y así, 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 es que tienen que estar muy al pendiente en los videos para que vean su saludo, ¿ok? Pero todos los pongo sin excepción alguna. Y bueno pues, vamos a iniciar rápidamente con este tweak, está bastante, bastante bueno, es un tweak que está muy de moda ahorita y de verdad le da otra vista a tus carpetas, de verdad, muy muy bueno, ¿ok? Bueno, lo primero que tienen que tener instalado es Cydia o Jailbreak en su dispositivo. Si no saben cómo hacerlo, en la parte de abajo, en donde está la descripción del video, ahí está. Ahora, cómo hacerlo en su última versión de iOS, que se pueda hacer el Jailbreak, le dan click al link y los va a llevar automáticamente al video, ¿ok? Una vez que ya lo tengan hecho, pues nos vamos a ir rápidamente a Cydia y aquí en Cydia nos vamos a ir en la parte de fuentes y aquí en fuentes vamos a darle en la parte superior derecha, editar, parte superior izquierda, añadir. Y van a pegar la repo que les está apareciendo en su pantalla tal cual, igualita, la copian, la pegan ahí donde dice el recuadrito y le van a dar añadir fuente, ¿ok? Una vez que ya lo hayan hecho, nos vamos a ir a donde dice buscar y aquí en buscar vamos a ponerle en la parte de arriba, esto, ¿ok? Así como les está apareciendo en la pantalla y vamos a seleccionar la última, la que está hasta abajo y ahí en la parte superior derecha me aparece modificar, ustedes lo van a poner instalar, confirmar y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer aquí en Cydia, ¿ok? Una vez que ya lo hayan hecho, nos vamos a ir en la parte de ajustes, aquí donde están los tweaks, vamos a seleccionar esto y aquí sus tweaks, perdón, sus ajustes son bastante, bastante sencillos. Es de cómo instalarlo, las show notifications, los límites de los íconos y algunos ajustes de tamaño y ese tipo de cosas, ¿ok? Ustedes ya lo van a configurar como ustedes quieran, son ajustes bastante, bastante sencillos. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hace? Aquí están las carpetas y si nosotros dejamos posicionado el dedo, nos va a abrir de esta forma las carpetas, ¿ok? Nos va a poner de esta forma las carpetas y si nosotros deslizamos el dedo sin quitarlo por todas las carpetas, pues va a ser este pequeño, este, como animación, que se abren las aplicaciones y listo. Y ustedes, pues, en la que se quieren abrir, la dejan pulsado y listo, les va a abrir la aplicación sin ningún problema, ¿ok? Una vez que ya lo hayan hecho, ustedes pueden abrir cualquier aplicación que ustedes tengan, también la pueden abrir de la forma antigua, no se preocupen, pues se puede abrir de cualquiera de esas formas, está bastante, bastante padre esta aplicación, de verdad es muy, muy buena, se la recomiendo, tiene un buen look para sus dispositivos y sus carpetas, más que nada, también funciona si las ponen las carpetas en el dock, también se ve bastante, bastante padre, bastante pro. Y bueno, este es el tweak, bastante sencillito, pero le da un cambio a nuestro dispositivo, ¿ok? Y bueno, pues, los anuncios que tenía que hacerles son bastante, bastante importantes y espero que no se vayan, de verdad, escúchenlos. Y el primero de ellos es de que se integra una persona más a nuestro equipo de Hueship Corp, un amigo que se llama Alex, va a estar conmigo grabando tanto videos para Hueship Corp como para Hueship Craft Gameplay, si no conocen mi otro canal, para subir gameplays. Y también aquí vamos a estar grabando un poco de gameplays. Y este, y pues se integra al equipo, me va a estar ayudando con lo de Hueship Corp, con lo de Hueship Craft, con todo nos va a estar aquí ayudando, pero no les voy a, que no va a salir en este video, va a salir hasta el próximo video para que lo conozcan y le den la bienvenida. Y este, y de hecho está ahorita aquí, pero no es sorpresa todo, hasta el próximo video. Así es que, pues, estén muy al pendiente, él va a estar aquí con nosotros ayudándonos y apoyándonos. Y bueno, otra de las noticias bastante importantes, ¿por qué no había subido video Hueship? Porque, como ustedes saben, en el último video lo mencioné al final, de que me iba a ir a Nueva York, iba a salir, iba a tener un viaje, y pues como podrán darse cuenta en la imagen, ahí que tengo en la fondo de pantalla, estuve ahí en la tienda de Apple, en la más famosa de Cristal, estuve en las partes más importantes ahí de Nueva York, de verdad, muchas, muchas gracias a toda la gente, de verdad, es muy amable la gente de Nueva York, de verdad, muchas gracias por su hospitalidad. Y, este, pues anduve ahí en Nueva York, en varios lugares de por ahí, en los centros, y también viene un video de eso, como un pequeño blog personal de todos los lugares a los de que fui, y ahí les traje videos y todo eso para que conozcan un poquito más de Nueva York, y, este, y pues ahí mis experiencias que estuve aquí, ¿ok? Y bueno, pues eso es todo, de verdad, muchas, muchas gracias por ver el video, de verdad, no olviden suscribirse al canal, darle like a todos los videos y compartirlos, ¿ok? Esto fue Hueship Corp, nos vemos en un próximo videíto. Sean bienvenidos a este canal, reviews, inboxing, jailbreak y man, si te gusta esto, no olvides dejar tu like, ¿qué estás esperando? Suscríbete ya, contenido game y pronto saldrá, contáctanos en alguna red social, toma asiento y no te vayas a parar, que Huchy va a comenzar.